¡Suscríbete al canal! Aunque no sería propio de mí dejar que un guardia me venciera. Vino aquí sola. Debi y Fini están conmigo. ¿Se ocupan del resto de los guardias de usted? No podía poner en peligro a mi equipo, pero hay alguien conmigo. ¿Es de confianza? Sí, completamente. Muy bien. ¿Y ahora qué? Lo veremos adentro e iremos a la sala de los archivos. ¡Vamos! 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 Como ve, nos encontramos con resistencia. Están por aquí. Vamos a empujar esta vaina. ¡Vamos! 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 Necesito que te quedes. Rani, necesito que esté a mi lado. Siempre lo estás, pequeña. ¿Qué pasa con él y su cómplice? Hazme caso. ¿Acaso no sabes lo importante que eres para mí? Entonces, ¿por qué me aparta? Porque si me ocurriera algo, necesito que sigas adelante con la causa. ¡No diga eso! David, temía que no confiara en mí, pero sepa que pienso proteger a la reina en su lugar. Yo se lo debo. Veo que usted sí. Créeme, no quieres hacer enojar a ese. ¡Haz cubierto! ¡Haz cubierto! ¡Haz cubierto! ¡En las puertas delanteras! ¡Haz cubierto! ¡Se acabó el filo! ¡Carajo! ¡Conocido! ¡Carajo! ¡Guardia neutralizado! ¡Más guardias! ¡Me estoy moviendo! ¡Ahí estás! ¡En el barco! ¡Mierda! ¡Recargando! ¡Mierda! ¡No! ¡Me muero! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Necesitamos recargar! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡A cubierta! ¡Hombre de compañía caído! ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Maldito! 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 ¡No! ¡No! ¡Granada! ¡Ja, ja! ¡A cacaje! ¡No! ¡Maldito! ¡Guardia abatido! Entremos antes de que lleguen más guardias. ¡Cuidado! ¡Especialistas de escopeta! ¿Ya hiciste? ¿Alguna bien peinada? Yo las quiero bien peinadas. No quiero ver a esas niñas. ¡Vamos a terminar mañana! ¡Voy por ti, mandatido! ¡Me lleva el diablo! ¡Se cargando! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Voy avanzando! ¡Claro, señor! ¡Jefa! ¡Vienen más guardias por detrás! ¡También vienen de abajo! ¡Estoy recargando! ¡Especialista de escopeta anulado! ¡Y al gano! ¡Puedo ir a tu perro, por favor! ¡Necesito más ni más! ¡No tenemos más guardias! ¡Vamos! ¡No, no lo tenemos ¡No, no lo tenemos! ¡No, ni más Downloadz! Recargando. Recargando. Carajo. Recargando. 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 Objetivo derribado. Recargando. 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 ¡Hombre de compañía! ¡Caído! Parece que ese fue el último. Pueden llegar más en breve. Sigamos avanzando. Pero déjame ver qué... ¿Qué otra bala tengo? Pues si maté tanto. Ahí está. Seguimos en serie 60. Seguimos en el tiempo 25. Ya está. Estudiar en este momento. No hay otra bala. No hay otra bala. No hay otra bala. Nada más. No hay otra bala. 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 ¿está bien? Sí, pues no vamos a... Sí, vamos a ver. 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 Bueno, ¿dónde están ellos? Bueno, vamos para acá A los archivos Buscamos manifiestos, talones de embarque Requerimientos ¿Qué puede traerle tanta bala? Me duelen mucho los ojos Buscamos handicajos Buscamos finalmente Los archivos Tiene que haber algo. They are wasting their time. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí estamos casi listos. Cuántas veces... ...para la media hora. ¡Eh! Bueno... ... ... ... ... ... ... Bueno, hay que salir de allí. Bueno, hasta ahí grabamos.